Los noticieristas presentan Los Deportes con Marco Valdés. Hola Marco, ¿Cómo estamos? Buenos días. Señor, voy a solicitar una cosa en este excelente viernes, inicio de fin de semana. Me gustaría que usted diera la orden para que cambiaran ahí mi presentación. Ya no soy Marco Valdés, señor. A ver. Ahora soy Marco Otani. Sí, porque nosotros los orientales japoneses, de toda la vida, debemos con orgullo portar nuestro primer apellido. Claro que sí. Por favor. Con un poquito del éxito y sobre todo del dinero, ¿Verdad? Mira, ya quisiera yo tener la gracia para jugar béisbol como él. ¿Qué tiene que no me pagaran? Yo no cobro cuando se trata de béisbol, yo no cobro, señor. Y qué impresionante disciplina, Marco Nota. Sí, la verdad que sí, es un gran atleta. En eso sí se parecen bastante. Ay, gracias, muchas gracias. En ser la cara, ¿No? De las empresas que representamos. La seriedad, sí, sí. Ah, la seriedad y la disciplina. Disciplina. Sí, sí, Otani es la cara. Adelante. Es la cara de la Major League Baseball. Marco Otani Valdés. Muchas gracias. Ah, mire, qué bonito se escucha. Imagínate en la primaria, sí, que me hubieran ya nombrado los maestros. Pero bueno, Otani, mi primo, sigue haciendo historia en el mejor béisbol de grandes ligas, por supuesto. Pues el jueves llegó nada más y nada menos que a la increíble marca de 51 cuadrangulares, 51 robos. Es el primero en la historia de la Major League Baseball que tiene un 50-50, oiga. Así se convirtió nada más y nada menos que en un hombre récord, otro récord mal, del número 17 de las Dyer de Los Ángeles. El fenómeno japonés tuvo una espectacular jornada ofensiva al batear seis imparables en seis oportunidades con tres cuadrangulares, dos dobletes. Obletes, produjo diez carreras, anotó cuatro y se robó par de bases. El jugador del equipo de Los Ángeles llegó a 50 bases robadas en la primera entrada al estafarse la tercer colchoneta, mientras que la número 51 la consiguió en el segundo capítulo cuando se robó la segunda base. El japonés conectó su primer cuadrangular en la sexta entrada para llegar a 49 en la temporada, pero fue en la séptima entrada cuando escribió su nombre con letras doradas al conectar su segundo batazo de vuelta entera en el juego y así llegaba a 50 cuadrangulares en este 2024 para inaugurar así el club de los 50-50 en la Major League Baseball. Sin embargo, la historia no terminó ahí, pues en la parte alta de la novena entrada, el nipón tomó su último turno para conectar su tercer cuadrangular del juego y establecer la marca de 51 honrones, 51 bases robadas en un récord sin precedentes en el mejor béisbol del mundo. Veinte a cuatro quedó el juego, sí, del equipo de Los Dyer, Miss Dyer de toda la vida, contra el equipo de Los Marlins de Miami. Dyer, Miss Yankees, Guardianes y Cerveceros son los equipos que ya están clasificados a la post-temporada. Unos buscando la post-temporada y otros preparándose en la pretemporada de la Liga Mexicana del Pacífico. Mis cañeros y mis algodoneros viajaron a la baja series y el día de ayer, en cuanto pudieron, estuvieron ya en actividad. Cañeros y algodoneros se enfrentaron por primera ocasión en esta pretemporada y los cañeros de Los Mochis ganaron al son de cuatro carreras por uno en un juego emocionante de principio a fin. Este viernes, Los Verdes tendrá su segundo compromiso de la baja series. Será a las cuatro de la tarde, estarán enfrentando a una selección local. Mientras que Wasabe estará viéndose las caras contra el equipo Águilas de Mexicali en punto de las siete de la noche. Por su parte, en Culiacán, uno de los elementos más importantes con el cual estarán contando los tomateros en la próxima campaña de la Liga Mexicana del Pacífico, llegó ya a la pretemporada guinda después de que Esteban Quiroz reportara precisamente ayer jueves. El popular Pony se incorporó en el onceavo día de los entrenamientos de la organización Culichi. Los guindas estuvieron muy, pero muy activos en el estadio tomatero y esto fue lo que dijo el Pony. Estoy en la mejor disposición en donde me van a poner ahí en el infil. Tratar de hacer una buena pretemporada para estar sano y fuerte. Y bueno, tratar de ponernos en la primera página desde el principio y primero Dios vamos a estar peleando campeonato. Agradecerles a toda la afición que da su granito de arena. Siempre es algo bonito que la afición te exija y eso da esas ganas de venir todos los días a trabajar. Bueno, queridos amigos, así está la pretemporada de los equipos sinaloenses. Los venados de Mazatlán también siguen con lo suyo, haciendo lo propio para encarar la próxima campaña que estará arrancando para algunos el día 11, para la mayoría el día 12 y 13 del mes de octubre. Y nos vamos por supuesto porque la Liga MX en su apertura 2024 continúa este fin de semana con la séptima serie. ¿Cómo que la séptima serie? Si ya vivieron la octava, bueno, nada más en el fútbol mexicano esto sucede. Pero bueno, así son las cosas. El orden de los factores no altera el producto, dicen muchos. Pero bueno, el día de hoy estará arrancando esta misma con el equipo del Atlas que viene de perder contra el mejor equipo del fútbol mexicano contra el América, estará enfrentando al Querétaro. Mientras que el Puebla se mirará las caras contra el Pachuca a las 6 de la tarde ambos encuentros. Para el día sábado, el León enfrentará al San Luis a las 4, mientras que el Monterrey estará viéndose las caras contra mi Mazatlán querido, también a las 6 de la tarde, horario en el que no voy a poder ver a mi Mazatlán porque estaré viendo al mejor equipo del fútbol mexicano a la América enfrentando al Necaxa de Fidel Hernández. Con razón no me contestan los mensajes, las llamadas, ni el saludo al señor Fider. Sabe muy bien lo que le espera este fin de semana. Guadalajara contra el equipo del Cruz Azul a las 8 de la noche. ¡Wow! ¡Qué partidazo! El clásico joven Cruz Azul contra Guadalajara. Lo estaré viendo también cuando termine el Juego del América el día sábado. Mientras que el domingo, Tijuana enfrenta a los Pumas en punto de las 4 de la tarde. El Toluca se mirará las caras contra Santos y el equipo de Tigres cerrará la pinza cuando enfrente al equipo de Juárez. Mis Dorados de Sinaloa no disputarán este sábado 21 de septiembre el juego correspondiente a la jornada 9 de la apertura 2024 de la Liga de Expansión MX debido a los hechos violentos que se han presentado en los últimos días en el estado. El club sinaloense dio a conocer la noticia a través de un comunicado de prensa mientras que la Liga Premier de Fútbol, los agricultores de Guasave también anunciaron que su partido de este sábado se jugará en casa precisamente ante Mexicali y que es correspondiente a la tercera jornada pues cambiaría de sede, por lo tanto se llevará a cabo en Tijuana desde el centro de iniciación Choloscuincle precisamente en la ciudad fronteriza en punto de las 7.30 de la tarde. También lo entonces los agricultores entran en actividad pero no lo harán precisamente en Sinaloa sino en la frontera Tijuana. Y en Guasave, el alcalde Martín Ahumada Quintero tuvo visitas de lujo este jueves por la mañana cuando los paratletas Paulet Mejía, además de Luis Carlos López y su entrenador Francisco Javier Galarza estuvieron en la oficina principal del ayuntamiento después de su destacada participación en los Juegos Paralímpicos 2024. Ahumada Quintero reconoció el desempeño de estos tres guasavenses y los hizo sentir como en casa reiterándole sus felicitaciones una y otra vez a cada una de ellos. Escuchemos el mensaje del alcalde. Realmente vale la pena luchar porque estar en Marruecos, ir a París pues no cualquiera gente lo hace, esa es una gran diferencia. No cualquiera lo hace y haber logrado eso es un esfuerzo extraordinario no es producto de las suertes, producto de las condiciones que ustedes han ido creando para que esto se lleve a cabo. Entonces no nos queda más también a ti Javier, a Luis Carlos Paulet felicitarlos porque realmente nos sentimos muy orgullosos de verlo. Bueno pues en este encuentro en el que también estuvo Ricardo Verdusco, director del UMIDEC los atletas comentaron que próximamente estarán en una competencia en Oaxaca y seguirán fortaleciendo su preparación para volver a participar, claro que sí, en los Juegos Paralímpicos. Y ya que estamos hablando de alcaldes, fíjese que el presidente municipal de Mazatlán Edgar González Atarán fue reconocido por directivos del equipo de Mazatlán FC y eso nos llena de mucho orgullo pero sobre todo pues mucha felicidad para el deporte en Mazatlán fue precisamente en medio del emocionante partido que se llevó a cabo apenas el día miércoles entre el equipo de Mazatlán y de Caxa donde recibió el reconocimiento que destacó su compromiso pues no solo con la comunidad sino también con el fomento del deporte recibiendo la distinción de manos del director general de Mazatlán FC Mauricio Láez, escuchemos. Es parecible que él es el hombre que ha llevado de buena manera la responsabilidad de gobernar el puerto turístico más importante del país Nuestro presidente municipal Edgar González Atarán y bueno ese reconocimiento lo entrega nuestro director general Mauricio Lanz y le pedimos a nuestro alcalde de velar ese reconocimiento que hacemos para él Enhorabuena presidente, muchísimas gracias Edgar González Atarán Bueno pues González Atarán recibió el reconocimiento además de un balón conmemorativo en medio de aplausos de los aficionados que presenciaron precisamente el momento y sobre todo el juego de Mazatlán contra el equipo de Necaxa Felicidades, no nada más a González Atarán sino a todos los Mazatlecos Luis Alberto, amigos del auditorio, por fin es viernes y el cuerpo lo sabe Es a disfrutar el fin de semana, Marco muchas gracias Cuídense mucho, buen provecho, pásenla bien Suerte, suerte al equipo número dos de México A los Pumas el domingo y a la América el día sábado Gracias Marco, muy pendientes Hásela bien Vamos a un corte, regresamos